No sale ni la marca de las latas Aquí se la tiene porque la otra vez Aquí se quedan las fotos Están grabados, ahí está la cámara Volteen allá en los postes Están las cámaras, fueron las que los captaron Díganles a sus amigos, por favor Tómalos Tiene 5 segundos Para salir corriendo de este lado Que no les vean la cámara ¡Vámonos! 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 La ciudad está puesta para que esta se destruya Mardas ninguna intacta, así que no cuides la tuya Toma un bote, no hagas bulla Deja que el estilo fluya Pon el sello de la casa Y que se cague la patrulla No, dejar un muro en blanco El objetivo de esta noche Tire en el 18 Por si la ley viene en coche Tienes tiempo Contado para hacértelo ilegal Más de ti depende hermano Que lo hagas con calidad Aquí bombas no detonan Más decoran el paisaje Desde una pinta gigante Como lo hace un solo taje Tanto en este pasaje Tanta historia que se cuenta Cada pinta un homenaje Para los años 70 Porque después de Taki Todo el mundo fue distinto Más de 40 insisto Y ahora se hace por instinto Me resisto a dejar esto Me quedo con lo retro Sudaderas, tromos negros Y atascar el puto metro Vagones decorados Con pintura en aerosol Son picazos Para aquellos que lo hacen De corazón Con la decisión De ser el tipo más buscado Aquel más respetado Por mantenerse en acción De Nueva York Para el mundo Con las pintas de Kane 1 De Supercool y Face Tú cuando hicieron el outline Con las 10.000 del INE Hasta España con el muelle Las del MTA Y entiendes a todo lo que te atienes Atasca Que la ciudad se llene de escritura Que no quede ni un hueco Limpio todo con pintura Pinta barbas y camiones Haz de los muros rehenes Como en National Aviones de colores Pinta en trenes Llena Contajes el metro Con sticker las señales Lleva un bote en tu equipaje Si viajas por las ciudades Deja tu nombre en las calles Para guardar en memorias Pulete en estilo Y jóvenes Se contarán tu historia Haz de saber al mundo Quién eres Y por qué vives Por qué pintas Por qué bailas Por qué cantas Por qué escribes Porque al final del día Solo queda quien resiste Al dejar tu nombre en alto El mundo sabrá lo que hiciste Ponte la mochila Llénala con caps y botes Salte a buscar un spot En un lugar que todos noten Saca el boceto Si tienes O improvisa Si es preciso Deja unas letras enormes Que se entierren hasta el piso Hazlo como aquellos Que han dejado su legado En tantos años Y no piensa nunca Dejarlo de lado Por los crios Que te han marcado Como a mí desde hace tanto Y que siguen atascando En cada lugar que me planto Es mucho estilo Para no morir En el intento De hacer la diferencia De pintar un monumento De esos que el gobierno Pone para aparentar La celia que se maman Con putas de bar en bar Vamos que la noche es tuya Hay mucho espacio para hacerlo Burlar anti-graffiti Que intentara detenerlo Ganeales en carrera Si es que te van a torcer No dejes que te agarren Porque te querrán comer Si hablamos de vandalismo Hablamos de escritura pura De pintura en las paredes Avivando la cultura De buscar la travesura En las calles de nuestra city Como dice el NOPE Mi carnal Madru graffiti Este es un juego sin límites Las reglas tú las pones Cicatrices a torones Tropezones y raspones En la calle sobreviven Solamente los mejores Y créeme cuando te digo Que existen niggas mayores Como los de Gloss AC SHK, SBC, MK, DNC Los PET, los BCNC EKR, HSK, TOA, MEG Y tantos nuevos Los 59, CNH Nuestros huevos Esto es pa' todos ellos Y pa' nosotros mi gente Que en todos estos años Vieron algo diferente Pintasen cada esquina Fotos pa'l anecdotario Llegaron y llenaron Con color el vecindario Por todos los caídos En combate yo me fleto Por los que con su pinta Lograron salir del gueto Por todos esos que Haciendo graffiti envejecieron Yo les dejo esto cabrones Como muestra de respeto MOTHERFUCKER MOTHERFUCKER